Música Ya dentro abrí, se vira un tiempo azulito Apuradito con relámpagos y rayos Los patos se reverdecen y se engordan los caballos Ponen agua las bocetas, los esteros y los caños La mata de los trompillos se ve cerquita y pega olor a carraño Se viste de primavera, me llano que tanto extraño Te compuse este pasaje porque sin ti no me amaño A donde el llanero apuró Allí vive sin engaños, recorriendo los caminos Y parando los rebaños, revisando bajerías Costumbre de todos los años, algo que lleven las venas De aquellos tiempos de antaño Se pone como un espejo Humillado, lindo, hermoso en el mes de mayo Se oyen grillos, sabaneros, los loros y guacamayos Los sapos cantan en coro Y se oye el canteo del gallo Y en el potrero se escucha El relincho de mi barrio Y se oye el canteo del gallo Solo dos meses donde disfruta el llanero Que por lo menos tiene el trabajo de llano Empiezan las reuniones y está listo de temprano Con su silla peraíta que es un buen bellacurano Que es un potrón que lo tiene de bolsal Piensa llevarlo pa' ponerlo veterano Y hacerlo de su confianza para que quede trujano Y allá lo mete al corral a apartar los orejanos Cuando se ponga vaquero Ya deja de molestarlo Lo vitamina y lo purga Y ahí si deja descansarlo Que se engorde parejito Y es de padrote dejarlo Para que deje unos hijos buenos Pa' después montarlos Millano es lo más bonito Te la juro primo hermano Por dos paisajes extensos Donde hay chigüire y marrano Y esos grandes morinchales Donde disfruta el baquiano Y al mundo se lo prometo No hay tierra como Millano 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 Gracias.